Y nos encontramos en la ciudad de Miami con Raika Zorla, el presidente de New York Summit. Una premiación espectacular que enaltece básicamente los derechos humanos y las buenas obras. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar visitándonos en Miami y darnos esta oportunidad, Miami News 24, de saber quiénes son los galardonados este año. Muchas gracias por recibirnos y la verdad que estoy muy contento de poder estar aquí en Miami promocionando la gala que este año se presenta espectacular. Veíamos que tienes desde los Kennedy hasta los Mandela, entre los premiados este año, entre los reconocidos este año. También tiene a Carlos Bauti, un venezolano súper talentoso. ¿Cómo se hacen esas escogencias de las personas que se van a premiar? Bueno, nosotros teníamos claro que queríamos generar una gala donde se premiara el talento de las personas que están generando un impacto para la mejora de la sociedad. Y teníamos la oportunidad, porque veníamos trabajando con la familia Kennedy y con la familia Mandela en ciertos eventos a nivel internacional, de premiar, ¿por qué no?, por primera vez en la historia a estas tres familias que han generado un impacto brutal, ¿no? Han llegado a cambiar el concepto de derechos civiles y derechos humanos. Se les propuso y los tres han aceptado y la verdad que estamos súper orgullosos de poder empezar, porque la gala no termina ahí. Hay 18 premiados de los que ahora hablaremos, pero sí es cierto que empieza un evento con esos tres nombres y apellidos que nos ponen un nivel bastante alto. Fíjate tú, vemos que tienes premiados desde el impacto climático, pasando por los derechos humanos, por los músicos que se encargan orgánicamente de contactarse con la gente, con políticos que les importa el planeta. ¿Por qué esta diversidad de gente buena? Bueno, al final el motivo de la gala es premiar diferentes campos del conocimiento, diferentes áreas del conocimiento y que tengan una conversación actual en la sociedad internacional, cambio climático. Hoy veíamos en todos los medios de comunicación, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, activistas climáticos como Greta Thunberg, la conocida niña que está generando un impacto a nivel mundial y otra serie de gobiernos que están poniendo en una situación de alarma social y de impacto mundial de que el cambio climático es una realidad acuciante que nos debe someter a un cambio de modelo productivo. Ese es el primer, quizás el primer input este año para premiar a Jesús Martínez Linares, que es el físico cuántico que ha trabajado con Al Gore, con Barack Obama y va a abrir el evento. Otra serie de premiados, como Carlos Bauste, que bien has comentado, bueno, un activista, una persona que lleva en el pecho Venezuela y creíamos que con todo lo que está ocurriendo en Venezuela, la verdad, teníamos que premiar a alguien que venga de ahí, que sienta lo que está ocurriendo y que lo sepa expresar de una manera única como hace Carlos con sus canciones. Tienes a Rigoberta Manchú y realmente es alguien que está bastante observada o cuestionada de alguna manera por su forma de defender los derechos humanos sin quitar que esa premio Nobel maravillosa es alguien que defiende desde corazón, pero pudiésemos pensar que puede ser políticamente incorrecta en algunos momentos. Te han preguntado esto antes, cómo se ha manejado esto, cómo lo manejan ustedes desde el premio. Bueno, nosotros a la hora de hacer la valoración de los premios, hacemos un exhaustivo control de los nombres, de la reputación que tienen y en el caso de Rigoberta es intachable su reputación y su trayectoria y su background. Si es cierto que damos por hecho que en el caso de Rigoberta, al ser una mujer hispana que tiene una influencia importante a nivel internacional y que no conoce los diferentes gobiernos del mundo, se puede confundir en los conceptos y en las formas. Así que, bueno, doy por hecho de que esas son expresiones más que de... Yo creo que son expresiones maldichas, ¿no? Tampoco la puedo defender en esos contextos. No, es una buena persona. Es una buena persona haciendo una buena obra. Y cada vez que alguien está bien visto, se diría que nadie le tira piedras a un árbol que no tiene manzanas. Fíjate tú, es importante este tipo de reconocimientos. Vemos como hay medios de comunicación muy grandes como CNN, como otros medios de comunicación que tienen premios a la gente que es héroe. ¿Tú dirías que la gente que se está reconociendo en New York Summit realmente son héroes? Quiero pensar que sí. Al final son 18 personas las que se llevan el galardón cada año. Y nosotros lo que queremos premiar son héroes que en sus países o en sus ámbitos de impacto tienen una real causa que después presentar al público, porque es un público bastante extenso. El año pasado tuvimos un impacto directo de más de 44 millones de personas. Entonces, lo que creemos es que esos premiados tienen que venir con una verdad de bajo el brazo. Entonces, bueno, ese es nuestro compromiso con la galardón. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Nos gustaría que le dieras un mensaje a la audiencia de Miami News 24 en este Itzmo, en donde tal vez estamos esperando que ustedes vengan y premien a la gente buena que está haciendo cosas por el planeta desde el estado de Florida. Bueno, estamos con la idea de poder hacer algo aquí en Florida, en Miami, y no lo descartamos. ¿Qué decir a Miami News? Bueno, son una causa, también soy una causa muy importante. Sé que sentí con el corazón venezolano y tenéis mi compromiso de apoyarles en todo lo que yo pueda hacer por ustedes. Así que muchas gracias por atenderme. Muchísimas gracias. Estuvimos aquí en Miami con Raikazor, la presidente de New York Summit. Estamos muy orgullosos de lo que está haciendo y quedamos con esta nota prácticamente verde.